En este momento vamos a tratar de visibilizar cuáles son las comisiones, los objetivos y las temáticas que cada una de ellas va a tratar, tanto que la comunidad universitaria las conozca para que se sume a trabajar en ellas, como también nuestra sociedad, nuestro contexto social, conozca cuáles son los referentes, los trabajos, las líneas de investigación, las líneas de acción, las discusiones, los debates que se van a generar en cada una de estas comisiones. Bueno, las comisiones que van a trabajar o que inauguran hoy sus actividades es la Comisión de Género y Diversidad a cargo de Marcela Ceballos, que ella ya viene trabajando desde hace varios años, la Comisión de Adultos Mayores a cargo de Sandra Vega, la Comisión de Discapacidad a cargo de Ana Alfonso, la Comisión de Pueblos Originarios a cargo de la abogada Tamara Molina, como comisiones nuevas tenemos la Comisión de Economía Social y Solidaria a cargo del licenciado Alejandro Romero y la Comisión de Derechos Humanos y Educación a cargo del licenciado Mario Rosales. Ellos son los coordinadores de comisiones quienes van a articular, pero la membresía, los miembros que integran las comisiones, está compuesto por docentes, no docentes, también con estudiantes, graduados y personalidades de la sociedad que quieren sumarse a este trabajo. Bueno, así como decís, la Comisión de Género viene trabajando en el 2015, tiene el objetivo de trabajar transversalmente tanto al interior como articulando con organizaciones del Estado y la sociedad civil la temática, la perspectiva de género y diversidad, tanto en las políticas públicas, trabajar articuladamente con la nación, con la provincia, con el municipio y también al interior de la universidad. Se ha formado este año, la idea es la puesta en valor de lo que son los pueblos originarios de la provincia, principalmente, bueno, teniendo en cuenta las comunidades que hay en el país, pero la puesta en valor y el reconocimiento que corresponde como sociedad y como universidad a lo que son los pueblos originarios. ¡Gracias!